¿Cuál es la relación de hermandad con Quintana Roo? Y sobre todo pedirle a los paisanos que están por allá y nos ven que este primero de julio vengan a votar y le pidan a sus familiares que salgan a votar por Morena, por PT y PES y por su amigo Huacho Díaz Mena. ¿Cómo impacta la violencia que actualmente hay en Quintana Roo a Yucatán? Pues nos afecta por supuesto desde que en el sureste haya situaciones complicadas, nos afectan, pero lo que queremos nosotros es que la situación se solucione y que siempre estaremos trabajando coordinadamente para apoyarnos mutuamente y blindar todo a la península de Yucatán. Finalmente, ¿el papel que jugó Luz María Bernstein para la candidatura de usted? Pues muy fuerte fue una de las que me invitaron a platicar con Andrés Manuel López Obrador y que me convencieron de dar esta batalla que vale la pena porque le conviene a las familias de Yucatán, le conviene al futuro de nuestro estado. Y yo estoy muy feliz de que hoy la Coparmex haya dictaminado que en Yucatán hay un empate entre tres, que es una moneda de tres caras que el 1 de julio se va a develar. Esto nos pone en la pelea, nos pone en un empate y por supuesto que vamos por la victoria y por la gubernatura de Yucatán. ¿El mensaje para el electorado yucateco que radica en Quintana Roo? Pues que hagamos a un lado la resignación de pensar que en Yucatán tiene que seguir la continuidad de la corrupción y la impunidad. Hay una oportunidad con Morena de tener un gobernador cercano al equipo de Andrés Manuel López Obrador y que vamos a estar trabajando como ustedes se merecen porque soy un yucateco como la gran mayoría. También viví en Quintana Roo, sé lo que se siente, la nostalgia de estar lejos de la casa, lejos de la familia, que les invito a venir a apoyarnos para ganar esta gubernatura el 1 de julio.